Estas figuras que parecen sacadas de un cuento infantil estarán hasta el 21 de diciembre en el camellón de la calle Álvaro Obregón en la colonia Roma. Representan el esfuerzo de más de 90 días de 240 artistas que le dan vida al alambre y el papel. Queríamos crear una pieza de un animal que fuera mítico como del agua, por eso tiene todos sus elementos como que de mantis, aletas, es el trabajo que le quisimos poner. Nos inspiramos mucho en todo lo que son animales acuáticos e insectos. La elaboración de puro carrizo para que también no pese en su traslado y con hilo a base de chapopote. Es una serpiente con puños o manos de lo que es un cangrejo. El concurso de alebrijes que organiza el Museo de Arte Popular retomó este 2014 el arte huichol. La inspiración de nuestra pieza es alegrichol, el nombre, porque está compuesto en tres partes, ale de alebrije, grillo, las patas de grillo y el chol. La técnica que tiene el lomo, nuestra pieza, es más o menos la técnica huichol. Los más encantados con Quetzil, Itzia y Blu fueron los niños. Me gustó mucho la verdad. Veniste por propia cuenta, te mandaron de la escuela. Por propia cuenta. ¿Cuál palcas te gustó? Eh, el que se va aquí, este. Ese te gustó, ¿por qué? Por el aspecto de las patas. Las fantásticas figuras llegaron a la colonia Roma después de participar en un colorido recorrido por el Paseo de la Reforma. Irving Pineda. Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!